¿Qué es la primera competencia de esta gestión? Tenemos la categoría promocional 14, 15 años, que también tiene un incentivo económico, sumando en total cerca de 238 mil bolivianos en premiación general. Tenemos juntos de inscripción, tanto en la Ciudad del Alto, que son la mayoría, como también en la Ciudad de La Paz, abierta la invitación a que se sumen a la competencia, dejar en claro que no tiene ningún costo ser parte de esta carrera.